Tierra Madre Indio fuerte, mujer hermosa Campiña fértil, portal norteño, amor y paz Guacho querido, con gran orgullo rompió eslabones Y como un trueno dio el primer grito de libertad Tierra Madre, indio fuerte, mujer hermosa Campiña fértil, portal norteño, amor y paz Guacho querido, con gran orgullo rompió eslabones Y como un trueno dio el primer grito de libertad Cien años de vida, cien años de gloria para los recuerdos Y las de la historia, guacho querido, de nuestro Perú Es el homenaje que humilde te brinda Oh tierra dorada, este trovador Es el homenaje que humilde te brinda Oh tierra dorada, este trovador Oh tierra madre, indio fuerte, mujer hermosa Campiña fértil, portal norteño, amor y paz Guacho querido, con gran orgullo rompió eslabones Y como un trueno dio el primer grito de libertad Cien años de vida, cien años de gloria para los recuerdos Y las de la historia, guacho querido, de nuestro Perú Es el homenaje que humilde te brinda Oh tierra dorada, este trovador Es el homenaje que humilde te brinda Oh tierra dorada Este trovador